Atención, tenemos un código 6 que intenta escapar. El conductor ha reaccionado agresivamente a los intentos de arrestarlo. El vehículo es un Lexus verde. Que no se mueva de ahí, allá voy. Bravo 2-6, en el escenario. Detención negativa, vuelvo hacia él. Vamos a por el objetivo y utilizamos un 10-65. Unidad perdida, repito, unidad perdida, enviando refuerzos. Aquí bravo los dos, hemos procedido a cortar la carretera, tened cuidadito. Unidad perdida. Hay demasiado tráfico, voy a retirarme. Petición negativa, no os quedéis atrás, seguid tras él hasta nuevo. Ha pasado sin problema, ha pasado, ha pasado. Ha pasado, seguid en movimiento. Unidad perdida, no os quedéis atrás, no os quedéis atrás, no os quedéis atrás. Unidad perdida, no os quedéis atrás. ¿Preparados para ir a por el link? ¿Alguien aparte de este tipo de camino? Ha pasado, siguen movimientos. Bravo 32 Solicitamos información El supervisor está al tanto y quiere conocer la situación Estoy metido en ello, lo esperad No lo veo, esperad Vuelva a verlo, lo hemos alcanzado Voy a detener a este tipo, atrás, atrás Está en una gasolinera, dad un 10-70 10-10, nos bloquea A todas las unidades, el tío acaba de despegar Oh, casi Mucho cuidado Apartamos ahí, Julián Voy a pared Seguimos en pared 3 Central, envía todo lo que tengáis Código 3, voy a perderlo Lo he perdido de pista, seguirá informando Lo tengo otra vez, no se detiene Lo he perdido, peinemos la zona Central, vehículo localizado, está huyendo Bien, lo tengo, vehículo localizado Sospecho localizado, lo seguimos Estoy unidos C roommates Estás listo ¡Gracias! A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por última vez, dirigiéndose al sur por el enlace de Petersburg. Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida. Recibido central, aquí dos Delta 6 con cuatro unidades. Vamos a formar un cuadrante estático al nordeste de su última posición. Central, tenemos indicios de un posible día 50. Desplazamos nuestro cuadrante hacia el sur. Creemos que se nos ha escapado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!